El dolor de mama es un problema muy frecuente por el que acudís muchas veces a la consulta. Sin embargo, en la mayoría de los casos lo que hay es una preocupación por una posible relación entre este dolor de mama y un cáncer. Hola a todas y por si acaso hay algún chico que también os escucha hola a todos y bienvenidas y bienvenidos un día más al área mujer de AulaGinecología.com Hoy vamos a hablar del dolor de mama que es un motivo de consulta muy frecuente. Se calcula que el 70% de las mujeres tienen o han tenido alguna vez en su vida dolor de mama. Sin embargo, solo el 15% de estas mujeres necesita tratamiento en algún momento. ¿Por qué duele la mama? Bueno, lo primero que tenemos que distinguir es si nos encontramos ante un dolor que verdaderamente es de la mama o si es un dolor extramamario pero que nos parece que puede ser de la mama. Porque está más o menos en la misma zona. También tenemos que distinguir entre si se trata de un dolor cíclico o un dolor no cíclico. Los dolores cíclicos son los más frecuentes y suelen ser dolores bilaterales y afectan a los cuadrantes super externos de la mama. La causa de estos dolores cíclicos suele ser una causa hormonal y suelen aparecer en la segunda mitad del ciclo. Por su parte, los dolores que no son cíclicos en la mayoría de las ocasiones son unilaterales y pueden ser o constantes o intermitentes pero no se relacionan con un momento del ciclo. Detrás de estos dolores no cíclicos sí que puede haber una causa, pues algún quiste, algún fibroadenoma. En la mayoría de las ocasiones causas benignas. También sabemos que las mamas más voluminosas como estiran de los ligamentos pueden producir dolor con más frecuencia. También hay algunos medicamentos, sobre todo los medicamentos que llevan hormonas, que pueden producir dolor en las mamas. Pero también hay otros medicamentos no hormonales que lo pueden producir, como los agentes cardiovasculares o los antidepresivos. ¿Qué es la mastopatía fibroquística? Que esto es algo que a muchas de vosotras os habrán dicho que tenéis. Bueno, nosotros hemos llamado mastopatías fibroquísticas a todas esas mamas densas, con nodularidad, es decir, que a la palpación son como rugosas y que duelen la mayoría de las veces en relación con el ciclo hormonal. Sin embargo, detrás de esta mastopatía fibroquística que hemos llamado siempre, no hay ninguna enfermedad propiamente dicha, sino que es más bien un conglomerado de una serie de situaciones a las que llamamos mastopatía fibroquística. Pero no es una enfermedad como tal. De hecho, las últimas guías lo que nos recomiendan es que dejemos de utilizar este término, porque en el fondo tampoco nos ayuda a explicar muy bien por qué se produce el dolor. Y lo que más os suele preocupar es si el dolor de mamá puede estar relacionado con el cáncer. Fijaros, la mayoría de los cánceres de mamá no dan dolor. Es muy raro que un cáncer de mamá tenga como primer síntoma el dolor. Os digo más, las mujeres que tenéis dolor en la mamá tenéis las mismas probabilidades de tener un cáncer de mamá que las mujeres que no tienen dolor. Por lo tanto, en general, estad tranquilas porque que tengáis dolor no quiere decir que tengáis un cáncer de mamá. ¿Hay que hacer alguna prueba? Pues si en la consulta no encontramos ningún signo o ningún hallazgo sospechoso, pues como puede ser secreción de sangre por el pezón o que encontremos alguna pequeña masa, en principio no sería necesario hacer ninguna prueba. Sí que es verdad que muchas veces en la consulta, por dejaros tranquilas, os pedimos alguna prueba para que ya con eso eliminéis ese componente de intranquilidad del dolor y muchas veces el dolor no era para tanto y estando ya con la certeza de que no hay nada malo detrás, pues el dolor se sobrelleva mejor o incluso parece más leve. ¿Hay algún tratamiento? Pues mirad, de cada cuatro mujeres que vienen a la consulta, una vez que descartamos malignidad, tres ya no quieren más tratamiento, ya no necesitan más tratamiento. La una de cada cuatro que nos queda, pues es así que va a necesitar tratamiento y normalmente lo que intentamos es dar los típicos AINES, paracetamol, ibuprofeno, para tratar de mejorar el dolor. Con esto normalmente es suficiente. Hay otros tratamientos más agresivos, pero los reservamos para aquellos casos que son realmente graves o incapacitantes. También se han utilizado algunas terapias alternativas con más o menos eficacia, como puede ser el aceite de onagra, reducir la cafeína, mejorar la dieta, hacer ejercicio, la manzanilla parece que mejora y una planta que se llama el agnus castus también parece que puede mejorar. Ninguno ha demostrado ser eficaz, pero muchas veces no perdemos nada por intentar. Y lo que a veces también recomendamos es tratar de cambiar de sujetador, porque a veces si el sujetador no es el óptimo, sí que puede producir dolor y también recomendamos el sujetador deportivo para las chicas que hacéis deporte.